El ayuno intermitente parece ser una de las tendencias más populares para mejorar la condición física y la salud. De hecho, mucha gente lo usa para perder peso, mejorar su salud y simplificar sus estilos de vida. En este vídeo veremos los efectos que tiene el ayuno intermitente en el cuerpo y la mente. En concreto veremos los efectos que tiene en la pérdida de peso y grasa, los efectos que tiene en el pelo, si es segura su práctica y si realmente puede alargar nuestra vida. El ayuno intermitente es una pauta alimentaria que se caracteriza por alternar periodos de ayuno y periodos de alimentación, por lo que no detalla los alimentos que deberíamos ingerir pero sí detalla cuándo los deberíamos ingerir. No es una dieta convencional sino más bien un plan de alimentación. El ayuno se ha realizado a lo largo de toda la evolución del ser humano. Los cazadores y recolectores ancestrales no tenían supermercados, frigoríficos o alimentos disponibles durante todo el año y a veces no podían encontrar nada para comer. Como resultado los seres humanos desarrollaron la capacidad de aguantar sin comer durante grandes periodos de tiempo. De hecho realizar ayunos de vez en cuando es más natural que comer tres, cuatro e incluso más comidas al día. Y seguramente sabrás que el ayuno también se suele realizar por cuestiones espirituales o religiosas como el islam, el cristianismo, el judaísmo y el budismo. Existen muchas formas diferentes de ayunos intermitentes y todas ellas implican la división del día o la semana para alternar periodos de ayuno y de alimentación. Y a continuación vamos a ver los métodos más populares. El primer método es el 16 a 8 donde se alternan 16 horas de ayuno con 8 horas de alimentación. Lo que se hace en este método es saltarse el desayuno tradicional de por las mañanas y realizar la alimentación durante un periodo de 8 horas por ejemplo de 1 a 9 de la tarde. Luego tendríamos el método eat-stop-eat que implica un ayuno de 24 horas que se realiza una o dos veces a la semana. Por ejemplo en este método podríamos saltarnos la cena y no comer hasta la cena del día siguiente. Luego tendríamos el método 5 a 2 en el cual durante dos días consecutivos a la semana se consumirían entre 500 y 600 calorías y el resto del día se consumiría una dieta normal. Si se reduce la ingesta de calorías todos los métodos que acabamos de ver deberían provocar una pérdida de peso. Siempre que no se compensen los ayunos con ingestas de comidas mucho más grandes de lo normal. Y de entre estos tres métodos el más popular es el 16 a 8 puesto que mucha gente cree que es el más simple, el más sostenible y el más fácil de aguantar. Cuando se realizan ayunos se producen muchos cambios en el cuerpo a nivel celular y molecular. Por ejemplo el cuerpo se ajusta a los niveles de hormonas para almacenar mejor la grasa. Las células también inician procesos de reparación importantes y cambios en la expresión de los genes. Y a continuación vamos a ver algunos de los cambios que se producen en el cuerpo durante el ayuno. En primer lugar tenemos la hormona de crecimiento. Los niveles de esta hormona se disparan durante el ayuno y pueden llegar a ser 5 veces más altos. Esto tiene beneficios para la pérdida de peso y la ganancia muscular por nombrar algunos. En segundo lugar la sensibilidad a la insulina mejora y los niveles de insulina disminuyen de forma significativa. Y esto hace posible entre otras cosas que la grasa del cuerpo se almacene mejor. Y algo muy importante es que durante los ayunos las células inician un procedimiento de reparación celular. Y esto incluye la autofagia cuando las células asimilan y eliminan las proteínas viejas que se construyen en el interior. Además existen cambios en la función de los genes relacionados con la longevidad y la protección contra enfermedades. Estos cambios en los niveles hormonales, la función celular y la expresión de los genes son los responsables de los beneficios para la salud del ayuno intermitente. Como te puedes imaginar al necesitar menos comidas el ayuno intermitente suele reducir de forma automática la ingesta de calorías. Y como acabamos de explicar el ayuno intermitente modifica los niveles hormonales lo que facilita la pérdida de peso. Además de reducir los niveles de insulina e incrementar los niveles de hormona de crecimiento aumenta la liberación de norepinefina o noradrenalina, una hormona que fomenta la reducción de grasas. Debido a estos cambios en las hormonas el ayuno a corto plazo podría aumentar el ritmo metabólico entre un 3,6 y un 14 por ciento. Y todo esto que acabamos de comentar queda reflejado en diferentes estudios que sugieren que el ayuno intermitente puede ser una herramienta muy poderosa para la pérdida de peso. Un estudio de 2014 descubrió que este plan de alimentación puede causar entre un 3 y un 8 por ciento de pérdida de peso en unas 3 y 24 semanas lo que supone una cantidad muy significativa si lo comparamos con la mayoría de estudios para la pérdida de peso. Los pacientes analizados en este estudio redujeron su cintura entre un 4 y un 7 por ciento lo que implica una pérdida significativa de grasa en el abdomen, grasa que aparece alrededor de los órganos y provoca diferentes enfermedades. Otro estudio publicado en 2011 demostró que el ayuno intermitente provoca una menor pérdida de músculo en relación a otros métodos de restricción calórica más estandarizados. No obstante hay que tener en cuenta que la razón principal para todos estos resultados es que en general el ayuno intermitente hace que comamos menos calorías. Y esto lo que quiere decir es que si durante los periodos de alimentación nos damos atracones o comemos de forma compulsiva es posible que no perdamos ni peso ni grasa. No obstante como digo el ayuno intermitente puede ayudarnos a perder peso y grasa abdominal sin tener que realizar una restricción calórica drástica. Por otro lado los ciclos múltiples de pérdida de peso que os tiran entre el 7 y el 10 por ciento y la recuperación posterior de este peso están asociados con una mayor mortalidad. Esto quiere decir que los periodos de ayuno prolongados y severos pueden tener beneficios a corto plazo seguidos de beneficios a largo plazo así como efectos perjudiciales. Por lo que debes tener cuidado si no vas a ser estricto y constante con el ayuno intermitente y debes evitar seguir periodos prolongados y severos de ayuno. Por otro lado el ayuno intermitente puede reducir la resistencia a la insulina y disminuir los niveles de azúcar en sangre entre un 3 y un 6 por ciento. Además puede acelerar los niveles de insulina entre un 20 y un 31 por ciento lo que debería proteger contra la diabetes de tipo 2. Por otro lado diferentes estudios han demostrado reducciones significativas en los indicadores de inflamación un factor clave en la aparición de diferentes enfermedades crónicas. En concreto en un estudio de 2007 10 adultos con sobrepeso consumieron menos del 20 por ciento de su ingesta calórica normal cada dos días. Tras dos meses los pacientes mostraron reducciones significativas en los marcadores de estrés oxidativo y un aumento en el ácido úrico antioxidante. Los participantes también perdieron el 8 por ciento de su peso corporal y mejoraron los marcadores de colesterol, triglicéridos e inflamación. Tienes que saber que el estrés oxidativo celular puede influir de forma significativa en la velocidad a la que envejecemos. En cuanto a la salud cardíaca el ayuno intermitente podría reducir los niveles de colesterol LDL, los triglicéridos en sangre, los indicadores de inflamación, el azúcar en sangre y la resistencia a la insulina, todos ellos factores de riesgo para las cardiopatías. En cuanto al cáncer diferentes estudios en animales sugieren que el ayuno intermitente podría prevenir la aparición de diferentes tipos de cáncer. En cuanto a la salud cerebral el ayuno intermitente incrementa la hormona cerebral y podría ayudar en el crecimiento de células nuevas y también podría proteger contra el Alzheimer. En cuanto a sus efectos anti edad el ayuno intermitente puede extender la vida de los ratones y es que diferentes estudios han demostrado que los ratones que realizaron ayunos vivieron entre un 36 y un 38 por ciento más. Una revisión de 2019 analizó el ayuno intermitente y sus efectos directos en la longevidad. Los investigadores siguieron a más de 2.000 sujetos de entre 63 y 67 años que se sometieron a cateterismos cardíacos. De los 2.000 sujetos 380 se escribieron a sí mismos como ayunadores rutinarios, es decir, que habían seguido un ayuno intermitente durante por lo menos cinco años. Los pacientes que ayunaron en este estudio tuvieron una mayor supervivencia, en concreto un 49 por ciento menos de riesgo de muerte que los pacientes que no ayunaron. Aunque curiosamente los pacientes que empezaron a ayunar cuando empezó el estudio no experimentaron ningún beneficio de supervivencia. Dicho esto no podemos afirmar con rotundidad que el ayuno intermitente aumente la esperanza de vida en humanos. Como es evidente en muchos de estos apartados necesitamos más estudios, estudios de rigor en humanos que analicen a una población lo suficientemente grande. Y algo muy importante sobre el ayuno intermitente que mucha gente olvida es que ayuda a simplificar tu estilo de vida. Y es que el ayuno intermitente disminuye la cantidad de trabajo que se requiere para planificar y cocinar alimentos saludables. Tenemos que preparar menos comida, cocinar menos y limpiar menos. Antes de seguir, si este vídeo te está gustando dale al like y si te preocupa la salud de tu cuerpo suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo. Y pasemos a analizar una cuestión que me preguntan a diario ¿puede el ayuno intermitente estimular el crecimiento del cabello? Diferentes estudios sugieren que el ayuno intermitente puede inducir la autofagia en el cuerpo y por otro lado es posible que la autofagia pueda estimular el crecimiento del cabello. La autofagia es la forma en la que tu cuerpo utiliza las proteínas dañadas para proporcionar energía al resto del cuerpo. Tus células utilizan proteínas que de otro modo se volverían inútiles y las usan como combustible para ciertas funciones incluido el crecimiento del cabello. Y quiero recalcar lo que dije antes de que la autofagia es posible que estimule el crecimiento del cabello y este es posible es muy importante puesto que lo único que tenemos a día de hoy son estudios in vivo y ex vivo y no estudios de rigor. Y es que el estrés también puede causar autofagia pero la evidencia que tenemos sugiere que el estrés induce la pérdida de pelo y no promueve el crecimiento del cabello. Por lo que necesitamos más evidencia, estudios de rigor en humanos que arrojen más luz sobre este tema. Y si en tu caso te estás planteando realizar un ayuno intermitente pero quieres evitar a toda costa perder tu cabello lo que tienes que hacer es muy simple. Procura que tu dieta tenga todos los nutrientes que tu cuerpo necesita puesto que una deficiencia de vitaminas y minerales puede acelerar la pérdida de pelo y puede resultar en una gran variedad de problemas de salud. Y recuerda que es normal perder hasta 100 pelos al día. Pasemos a ver quién debería tener cuidado con los ayunos intermitentes y qué tipo de personas deberían evitarlos. Las personas que tengan menos peso del recomendado o que tengan trastornos alimenticios no deberían realizar ayunos y consultar con un especialista primero. Además si tienes algún tipo de enfermedad y estás siguiendo medicación deberías consultar con tu médico antes de practicar el ayuno intermitente. Y otra pregunta que muchos se hacen es si el ayuno intermitente afecta de forma diferente a las mujeres. Los resultados de un estudio publicado en 2005 sugieren que el ayuno intermitente puede mejorar la sensibilidad a la insulina en hombres pero que la puede empeorar en mujeres. Por otro lado diferentes estudios en ratas y ratones sugieren que el ayuno intermitente puede desnutrir a las ratas, volverlas infértiles, masculinizarlas y hacer que pierdan la menstruación. Pero más allá de informes anecdóticos, estudios en animales y un estudio aislado no existe evidencia de rigor que sugiera que las mujeres no puedan beneficiarse del ayuno intermitente. Ahora bien si eres mujer y practicas el ayuno intermitente y sufres amenorrea o pierdes la menstruación deberías consultar con un especialista y quizás dejar el ayuno intermitente. Además tienes que ser consciente de que este plan de alimentación suele ser una mala idea si estás embarazada o estás dando el pecho. Si quieres saber más acerca de qué vitaminas y minerales pueden promover el crecimiento del pelo tienes que ver este vídeo de aquí y para ver más vídeos como este suscríbete al canal aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!